Apple ha lanzado una nueva función para Apple Maps llamada Look Around dentro de iOS 13 y una de las cosas más interesantes es que podría ser mejor que la versión de Street View que podemos ver dentro de Google Maps. Por eso la voy a probar para contarte si de verdad es mejor que la de Google. Ya estamos dentro del app de mapas de Apple como puedes ver y Look Around van a hacer estos nuevos binoculares que vemos en esta parte de aquí arriba que nos muestran básicamente una vista de la ciudad muy similar a lo que hacía Google Street View. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Que nos podemos mover de una manera más sencilla simplemente haciendo este tipo de puntadas en la pantalla lo que hace que se despliegue más rápido o más lento dependiendo de qué tan lejos puntemos. Pero una cosa muy importante que tienes que darte cuenta es que aquí abajo también podemos ver el mapa cartográfico y eso es genial porque básicamente si me muevo aquí arriba también se mueve el mapa de aquí abajo y si me muevo aquí abajo el punto ya lo van a ver se mueve y se mueve también la vista que estoy dando y eso es genial porque de esta manera no nos perdemos cuando estamos tratando de encontrar una locación dentro de esta vista de Look Around y además tenemos una sola pantalla y toda la información dentro de una sola pantalla. Una cosa que también puedes hacer es colocarlo en pantalla grande aquí se parece un poco más a lo que ya veíamos con Google Street View aunque desde luego puedes seguirte deslizando y adicionalmente si consigues algún local o un restaurante vas a poder ver toda la información del mismo de manera súper fácil. Muy bien ahora que ya sabes cómo funciona Look Around te voy a mostrar exactamente una comparación con Google Street View para eso tengo aquí un iPhone XS y te voy a enseñar cómo funciona Apple Maps y en este caso Google Maps con ambas herramientas que tienen ambas aplicaciones de mapas. Vamos a buscar una dirección cualquiera en San Francisco donde estos mapas están disponibles por ejemplo Hierbabuena Center aquí lo tenemos puedo verlo como pueden ver estoy aquí puedo ver el mapa cartográfico normal pero también tengo la opción de verlo en Look Around simplemente tengo que presionar aquí y ya estoy en el Hierbabuena Center for the Arts si presiona aquí tengo la información de este centro todo lo que dice el mapa pero adicionalmente me puedo mover en las calles como puedes ver me va diciendo en qué calle estoy cuál es el cruce si punteo así muy rápido se va más lejos pero si punteo más cerquita ya no se va tan rápido y otra cosa que puedes hacer es poner el mapa más pequeño para que de esta manera puedes ver ambos mapas al mismo tiempo. Una de las cosas que más me gustaba Apple Maps es que puedes ir a diferentes velocidades y es bastante sencillo e intuitivo en cambio en Google Maps la verdad es que tienes que dar toques un poco más bruscos para que el mapa se mueva no es tan preciso y algo de Apple Maps que te va a encantar es que puedes cruzar en las calles con mucha más facilidad y es mucho más fácil ver los edificios mientras que en Google Maps tienes que darle varios tabs para poder lograrlo y tienes que moverte tú mismo en el teléfono para poder ver un edificio algo que lo hace un poco menos atractivo cuando lo estás utilizando. Una de las principales diferencias también que vas a encontrar con Apple Maps si tienes un teléfono iPhone y puedes utilizarla básicamente es que cuando estás navegando en una calle puedes ver los negocios que están alrededor y por ejemplo si tienes a Chipotle puedes presionar en Chipotle si no conocieras el restaurante te paras enfrente y adicionalmente puedes ver cómo llegar dónde queda qué tipo de comida tienen fotografías provistas por el horario y hasta el menú en algunas ocasiones y mientras tanto en la vista de Street View en Google Maps puedes encontrar a Chipotle si es verdad lo puedes encontrar lo puedes ver pero no puedes encontrar ninguna otra información ni de este ni de ningún otro restaurante para ello tendrías que salirte de la vista de Street View buscar el restaurante y hacer un poco más de pasos adicionales que realmente no son exactamente tan cómodos por lo cual creemos que en este caso Google Maps y Street View podrían mejorar esto en una próxima versión para ser tan buenos como Apple Maps. Bueno como has podido ver la verdad es que las diferencias entre el look around y Street View son bastante evidentes tengo que decir que desde luego Google Maps lo hizo primero y estos mapas y esta herramienta de Street View ya estaba disponible y adicionalmente se ve un poco antigua pero tiene sentido porque Apple Maps está llegando tarde y lo ha hecho de alguna forma de una mejor manera también tenemos que decir que en el caso del look around únicamente está disponible en maps para usuarios de iOS y iPadOS y adicionalmente algo muy importante solamente está disponible de momento entre ciudades así que aunque te guste más no lo vas a poder disfrutar en todo el mundo si tienes la pregunta de que si vas a poder ver esos mapas desde tu casa aunque no vivas en San Francisco, Honolulu o Las Vegas esto es positivo puedes ir a iOS 13 abrir la aplicación de Apple Maps y desde luego ahí ya vas a poder ver estos mapas y estas vistas. El punto ganador del look around básicamente es que solvente ese problema que siempre tuvimos con Google Maps y es que aunque estés viendo la vista de look around en la parte superior en la parte inferior te puedes mover dentro del mapa y no te pierdes sabes en qué calle estás y puedes ver la cuadrícula de forma sencilla mientras que cuando estás en Google Maps y habilitas la opción de Street View básicamente estás un poco perdido si te mueves mucho en el mapa además no sabes exactamente dónde te encuentras y esto Apple lo ha hecho muy bien. Otro punto positivo de Apple es que como esto es bastante nuevo las imágenes se ven muchísimo mejor la calidad de las fotografías son muy buenas y puedes ver muchísimos detalles pero seamos honestos Google Street View está dentro de Google Maps Google Maps son los mapas más utilizados del mundo probablemente así que seguramente vas a seguir utilizando Google Street View ya sea en tu iPhone en tu Android o en tu computadora recuerda que puedes ver más cosas sobre iOS 13 en www.snet.com.es